Ariel Lijo está defendiendo su postulación a la Corte Suprema de Justicia, una postulación que, realizada por el presidente de la Nación, Javier Mirey, generó mucha polémica, mucha discusión con respecto a si Lijo tiene los pergaminos profesionales, éticos y morales para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia. Algo dijo la vicepresidenta de la Nación en las últimas horas, Victoria Villarroel. Vamos a hablar con Pablo Pirovano. Se ha hecho una presentación con respecto a la candidatura de Lijo con objeciones realizadas por organizaciones como Poder Ciudadano, el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo Pirovano firmó la presentación realizada. Estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Pablo? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Gracias. Te corrijo algo, el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje no es quien presentó, porque soy parte también de este centro, sino el FORES. Perfecto. Yo soy parte. Bien, Pablo. ¿Y cuáles son los planteos que se hicieron ante la postulación del hijo? A ver, planteos ha habido de multitudinaria cantidad de organizaciones de la sociedad civil y de los colegios de abogados, incluso la Federación Argentina de Colegios de Abogados que aglutina a todos los colegios de abogados de las 24 jurisdicciones del país. Fundamentalmente, se está diciendo que el doctor Lijo, el juez Lijo, no reúne las condiciones que debe reunir una persona que pretende ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digamos en cuenta, en términos deportivos, que es la selección de jueces en la Corte Suprema. Lijo no ha demostrado fundamentalmente gestión en su juzgado, desde la auditoría que se hizo a todos los juzgados federales de Capital Federal en el año 2016-2017 por parte del Consejo de la Magistratura Nacional, surgió, por ejemplo, que el juzgado del doctor Lijo, el juzgado 4 penal, era de los más morosos de la justicia federal penal, que ya era de por sí, la auditoría le dio muy mal a todo el fuero penal federal. Y el juzgado del doctor Lijo tenía, por ejemplo, alrededor de 30 causas en donde no se explicaba la demora que había entre el inicio del proceso de instrucción, el juez Lijo es un juez de instrucción, es el que investiga preventivamente las causas penales para definir si una persona es procesada o no y va a juicio oral, que es otra etapa del juicio penal. Y de esos 30 casos que se seleccionaron, había demoras de 4, 6, 8, 10 años entre el inicio del proceso e incluso a ese momento no estaba la persona o las personas, porque en algunos casos había muchas personas imputadas, no habían llegado ni siquiera a la indagatoria. Con lo cual, uno de los déficits grandes del juez Lijo, del cual ahora en el Senado está siendo interrogado, está de alguna manera diciendo él como aptitud favorable, que son sus años en la justicia, sus años como juez de instrucción, la cantidad de causas que ha tenido, el tipo de causas que ha tenido, uno de los principales déficits que se ha detectado del juez Lijo es justamente su déficit de gestión. Claro, son funcionales, más allá de las cuestiones en discusión que pueda haber con respecto a la ética o otros aspectos, los principales cuestionamientos son funcionales. Son, eso porque justamente su expertise, de su currículum, no surge otro expertise que la de haber sido juez de instrucción. Nunca concursó para ser camarista, nunca le interesó ser camarista. Uno podrá decir, bueno, es un dato, alguien puede querer ser juez a su vida de instrucción, bueno, ¿por qué ahora quiere ser juez de la corte? Si nunca quiso en 21 años concursar, concurso de antecedentes, entre otras cosas, para ser camarista. Siempre se quedó en el juzgado de instrucción. Sus antecedentes académicos, que pueden ser incluso decirse que no es necesario ser un académico para ser juez de la corte, es cierto, puede ser, pero sus antecedentes académicos son prácticamente inexistentes. No, 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 no daría ni siquiera para ser juez de instrucción. Bueno, más allá de todo esto, sus antecedentes en los casos que ha tramitado, que va, apunta a estas demoras, a estas injustificadas cajoneos, entre comillas, de causas judiciales, que lo ponen y lo empiezan a poner en ese manto de sospecha ético, a raíz de que tiene mucha vinculación con causas en donde los políticos están implicados. No olvidemos que el juzgado federal de instrucción penal, acá en Capital Federal, fundamentalmente investiga casos de corrupción política. Claro. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. Bueno, por nada, hasta luego, gracias a ustedes. Pablo Pirovano, bueno, resumiendo cuáles son los planteos en contra que se presentaron desde asociaciones de abogados en contra de la postulación del hijo. Pablo Pirovano, bueno, resumiendo cuáles son los planteos en contra de la postulación del hijo.